Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro apasionante episodio de Indivisible. Soy Sivitien, empezamos. Bien, como os acordaréis, en estos momentos acabamos de activar el megatransportador cósmico del Karma, que nos permite contactar con el resto de portales de chacra y con el portal que nos va a llevar hacia la tierra prometida de Land, lugar donde habita Kala, la diosa oscura o la destructora de mundo. Y en estos momentos nos dirigimos hacia allí. Esto está, pues, muy chulo. No lo había visto, a ver. Mira, por aquí es por donde se puede ir. Ah, pues aquí hay portales que no están. ¿Pero que son otros portales? Mira, Land. Me parece que es como si fueran otros portales, pero... Angu dijo que si uso el portal a Land, no podrá regresar. ¿Debería entrar? Pues claro que sí, hombre. Vamos a machacar a la diosa. ¿Qué es eso? ¿De dónde viste? La puerta de chacra. Es un portal. La puerta de chacra. Es un portal. 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 La puerta de chacra. Es un portal. 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 pero Kala se despertó, y tenemos que ir a Sumeru. Nos hemos acercado a esta joven mujer, Ajna, con la intención de cerrar Kala de nuevo. Entiendo, eso es una verdadera negociación. ¡Lanxi! ¡Kushi! ¿Es tu animal? ¡Tienes todos los mejores animales! ¡Oh! ¡Lanxi solo vive en el monasterio! ¡No pertenece a nadie! ¡Vamos a llevarlo! Me preocupa que antes de hacer nada, debes ver el monstruo en el monasterio. ¿Qué? ¿No podemos ir a Sumeru ahora? ¡No! Los protegidos deben ser consultados cuando a Sumeru se involucra. Por favor, vayamos a Patmos, él podrá ayudarnos. Bueno, bien, si lo dices. Da igual ir por un lado que por el otro. Mira, lo mapeo. Así luego no me lío. Ahí está. El otro con esas trentas azules. Tienes aquí porque deseas ir a la Sumeru. Sí. ¿Tienes mi nombre? Tienes muchas cosas. Entonces, ¿tienes que tenemos que ir rápido? Patience, chile. Tienes que solicitar una audiencia con los protegidos. Si deseas ir a la Sumeru. Pero ya he estado allí una vez. ¿Qué es lo que pasa esta vez? La última vez que viste a Sumeru, Kala se despertó, ¿no? Bueno, sí, pero... Vamos a hacer una decisión. Con la paz. Bueno, espera. ¿Estás solo leaving? Déjame hablar con ellos también. No puedes. ¿Por qué no? Porque esa es nuestra manera. Y nuestra regla. Solo los Alucinados pueden entrar al Sanctum. Esto es malo. Yo tengo bastante Alucinados. Y en cualquier manera, solo tengo que ir a la montaña del malo. ¿Qué hay que preguntar? Si no puedes seguir esta simple regla, los protegidos te van a considerar ciertamente deshacerse de Sumeru. Ajna, déjala el hombre. Un par de minutos más no va a hacer mucha diferencia. Solo relajate. Pero, ¿qué si se hace mucha diferencia? Patience, Ajna. No quiero escucharlo de ti. Si deseas de hacerse espiritualmente listo, puedes agarrar la sabiduría de los monstruos que alrededor de este lugar. Es claro que tu cabeza es llena de deseos mundiales. Despleja la mente. Olvídate de tus posesiones materiales. ¡Hazte uno con el universo! ¡Asna! Estos monstruos son un grupo enluyente. Todo lo que hacen tiene un propósito detrás. De verdad, ellos encontrarán el mejor curso. De verdad, ellos encontrarán el mejor curso. Ellos parecen como malditos para mí. Un montón de conocedores. Bueno, ellos saben mucho. En todos modos, ¿no te supone ser un protetor, Zebe? ¿No te vas a entrar ahí? No es mi lugar para hacerlo. Y he ido por mucho tiempo. ¡Ugh! Estamos sentados aquí haciendo nada, mientras Kala pudiera errar el mundo en cualquier momento. Desde que no tenemos la opción de esperar, vamos a hablar con los monstruos alrededor de aquí. Tal vez les ayudará a soñar tu alma. Bien, pero solo porque tú dices eso, Tarani. Bueno, pues lo que dice el niño. A uno que ya le han lavado el cerebro. ¡Joder! ¡Boah! ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué horror! 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 Bueno, ya sabéis, mientras esperamos, chicos, podéis aprovechar y suscribiros. Es un simple kilik. Este tiene armas. Igual se nos une. Joder con sus tonfas Esos son tonfones ¿Está por ahí el chucho? ¿Qué es lo que es? Pues es los amordiscos Te vamos a llamar Lassie Gracias Lassie Aquí no hay nada Pero vamos para otro lado A ver, por aquí no he estado Otro puesto No me deja avanzar Una historieta, ¿no? Este es con el único que no ha hablado Que si no se ha expresado No hay gente que viviendo en tu cerebro No seas tan feliz ni preocupado Con lo que haces Si lo dices Estos monstruos están diciendo ¿Qué es lo que no se ha expresado? ¿Qué es lo que se ha expresado? ¡Ah! Estoy tan cansada ¿Están ya terminados? ¿No se ha expresado? ¿Están ya terminados? Ahora ¡Ahora! Vamos a revisar esto en la mañana. Cuidado. Razmi, diga algo. Ella escucha a ti. Uh, seguid tus sueños, Ajna. Vamos a quemar este lugar a la tierra. Bien, estás correcto. Vamos a hablar en la mañana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está tentando. ¡Más nazi! Cuando te pille, te voy a pegar unas amantapalos. A ti sí que te voy a quemar. No puedo dormir más. ¡Todos! ¡Vamos! El monstruo estúpido todavía no viene. Los protectores obviamente no vienen. Y estoy cansada de estar alrededor. ¡Vamos ahora! Ajna, estén pacientes. Estoy terminada con eso. Es hora de hacer acción. Sí señor. ¡Vamos! Algunos personajes me he dado cuenta que han desaparecido. ¿Con este que no se puede hablar? No, con ese no se puede hablar. No, con ese no se puede hablar. ¡Vamos! 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 Muchos monstruos, junto con los protectores, han protegido esta tierra de aquellos que la harían malo por generaciones. Sabemos exactamente lo que está diciendo. Que te vayas aquí tan impetuosamente nos muestra que no eres listo. Solo causarás más destrucción. ¡Tortas, tortas con los monjes! ¡Tortas, tortas con los monjes! ¿Eh? Por tu propio bien, no te dejaré pasar. ¡No te vayas! ¡Uff! ¡Es! ¡Uff! 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 ¡Ahora! ¡Mais Insan! Tú estás permitiendo la angustia que se despliega tu juicio. Estoy tratando de salvar el mundo. ¿Puedo esperar por su destrucción primero? Solo escucha lo que está diciendo. Como estás ahora, estás garantizado a fallar. No te hablas conmigo como un niño. He llegado tan lejos sin ti personas. Tú has llegado tan lejos con la ayuda de muchos otros. Pero aún no estás listo. Tu cuerpo está fuerte. Pero no has purificado tu mente. O tu alma. ¿Tú personas quieren morir? ¿No te ves que estoy haciendo esto para todos? ¿Tú realmente? Preguntas si si es realmente el caso. Estoy cansada de estos juegos de mente y los riddles. Estoy llegando, ahora. Bien, no puedo detener a ti siempre. Entonces, iré. Pero tú tienes que vivir con las consecuencias de tus actividades. Así que todos nosotros. Estoy comfortable con eso. Adiós. Pues nos vamos. Qué guapo. Con esto se pueden conseguir ya muchas cosas. Bien. Bien. Yo entiendo tus sentimientos. Pero aún así creo que estás equivocada. Ajna, tú actías rashamente y imártiramente. No hay necesidad de hablar con ellos de esa manera. Estaban actuar como lo que se conocía. Lo que pasa es lo que se dice. Lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que se recuerda a mí. Lo que pasa es que se me recuerda a mi papá cuando me lectura. Me siento muy desgraciada, todos. Pero tenemos que hacer esto. Estoy preocupada de lo que sucederá si esperamos. Lo que se ha hecho es hecho. Y ahora tenemos que enfrentar la tarea adelante. Pues necesito más ataque, pero vamos, como la vida. Ya tenía que haberme gastado los puntos en defensa. ¿Por qué no puede nada? ¿Por qué no ataco? Sí. Obviamente, mientras estaba durmiendo no podía hacer nada. ¡Hola! ¿Cuántos puntos? Mientras estaba durmiendo no podía hacer nada. ¡Salga con Chirt! ¡Algu startups! ¡Vamos a hacer con esto! ¡Citamos. ¡Gener un avión! ¡Vamos a hacer con esto! ¡Vamos a hacer con esto! ¡וgra! ¡G sneeze, allí! уют en fuerza. No avanza lo de las acciones mientras duerme. Vale, fuera. Si le dan puntos. Valeu. 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 Estas veces quedan la leche de putas y no aguantan nada, eran peor los soldados del Reino de Hierro. Pero hay muchas peorias. Vale, lo he guardado, eso está bien. Pero que solo tengo 16. ¡No! ¡Gol! No se le puede atacar ni se le puede hacer nada, ¿verdad? ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! Eh eh... Creo que lo he cagado... No... Vamos a ver... Tengo que darle a la hacha... Tengo que darle a la hacha... No pasa con lo que sea eso... No pasa con lo que sea eso... ¡Gol! ¡Gol! No pasa con lo que sea eso! ¡Gol! 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 ¿y esta donde lleva? la madera del cordero lo que me ha hecho dora a la madera ¡Suscríbete! 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 A ver, esto sirve para conectar con lo de arriba No me interesa eso Tengo que ir por aquí Vale, ¿y esto qué pasa con esto? No hay nada ¿No hay nada aquí o qué? ¿Por qué no puedo pasar aquí? No tengo poder para... Joder Vale Vale, ¿entonces esto cómo lo hacemos? Si, ¿no? ¿No sé qué? ¿Qué? ¡No sé qué? S ¿La ciencia? Venga, venga, me das muerto. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Esto ya puede dar una buena cantidad de puntos porque, madre de Dios, no quería hacer ninguna de esas dos cosas, pero es lo que más salió. Pues no me acuerdo nunca de haber de cubrirme. O sea, es que marca uno y golpea a todos. ¡Ey, ey, ey! Aquí tiene que haber algo. ¡Ay, qué bueno! Los puzles empiezan a estar curiosos. Y tú, no te caigas. Tengo que tener un cuidado ahora aquí para grabar. ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 Venga, 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 venga... Venga, venga, venga... ¡coma ya! si hay algo por aquí si hay algo por aquí kill 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 es que chuga se esta poniendo una cosa madre mia Perdonad si no hablo mucho Pero es que esto se está poniendo muy, muy, muy Pero que muy chungo La sed de arriba es imposible No llego de ninguna forma Es imposible, no puedo llegar Sí, no sé qué he hecho Bueno, menos mal Pero me quiero suicidar Qué chungo se está poniendo esto Madre mía Ahora se nos unió el chucho Y aquí De momento no le voy a Y por Dios, graba porque Es para morirse esto ¿Cuántas tengo? 18, me faltan 2 Vale, fuera Bien Venga, si vamos adelante Por favor, ¿qué pasa? ¿Solo hay puzles ahora? ¿O cómo va la cosa? Madre de Dios ¡Ah! ¡Gracias! No te voy a dar pa'l pelo, guapa. Ah, me han quitado por el bloqueo, no me había dado cuenta. Toma ya. Ah, me la he comido con patatas. No mal. Bueno, la verdad es que el tema de plataformeo está siendo un poco... ...excesivo, pesado. Al principio estaba bien, pero ahora es un poco pesado. Entonces, no haber trama, no encontrarte gente con la que interactuar. No sé lo que queda, o sea, es que no sé ni dónde tengo que ir. Y claro, me está marcando como que ya está. Y a mí no me suena para nada eso. O sea, como me digan que... O sea, como acabe yo que sé dónde los monjes de nuevo y decir... ...¿Para qué he hecho yo todo esto, sabes? Pues eso. Pasa esto. Son ya un poco exagerados, eh. Los combos estos. Los combos están en la population. Está muy bien, porque madre mía. ¡Oh! Uff, por los pelos. ¿Pero por qué me he pinchado? ¿Aquí hay algo? No hay nada aquí. Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gol! 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 ¡Soy el mejor en lo que hago! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! 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 Ah, aquí arriba no hay nada. A ver ¿Qué es eso? No sé qué era eso ¿Qué es lo que dices? Vale, me tiro y ¿y dónde acabo? Y vuelvo ahí, ¿sabes? Como me tire O sea, no tiene ningún sentido Bueno, que si el monte tengo que ir a la cima O sea, tengo que tirar para arriba Ya ves, eso está sin desbloquear Estoy ahí al lado Había aquí No, esto no es Ya aquí Espérate, esto es donde estaba el Bajarajara este, el Rabanar El Rabanabar Que aquí es donde me caían las bolas de fuego del Del cielo Esto es lo del primer boss Esto es lo de la primera pantalla El primer jefe Qué guapo Lo he podido atravesar Ahí no hay nada Ahí no había nada, ¿no? Seguimos bajando A ver que no sé Tiene que haber la boya cerca, ¿no? ¿Y esto cómo lo pasó? Mira qué guapo Madre mía Algo me he encontrado Bien, bien, jefazo, jefazo La música de combate Te fuego Te fuego Seguimos bajando Lo he pegado No, lo he ganado Bueno, es más ¡Bien! ¡Una! ¡Una más! ¡Me hace falta! ¡Una! Bueno, la verdad es que lo de las puzlas, las técnicas, la verdad es que son guapísimas. Hay que reconocerlo que se me hace un chapó, la técnica, los poderes y todo eso, el plataformeo... Ahí va. Es que esto es guapísimo. Es un poco pesado el tener que estar haciéndolo todo el rato, pero hay que reconocer que es muy guapo. ¡Cuatro puzlas! ¡Vamos a ver! ¡Que llabó! ¡¿Fel arkas? ¡¿Que!? ¡Donde es ella? ¡Para vez que esté aquí, nube que hay algo irgendwo. ¡Suscríbete! Ahora Esto ha sido fácil Ya ves que mezclan unos que son relativamente fáciles con otros que son super complicados Ahora, ya está otro fuera Esto se, tiene que acabar en algún momento, ¿no? Digo yo Llevamos un buen rato ya con puzzles La madre del cordero Hay que reconocer que algunos de estos están muy bien currados No sé qué es eso ¿Aquí qué hay? ¿No puedes romper eso? No Otro punto de guardado Aquí guardamos todo porque como te caigas, vamos La has liado La madre del cordero Anda que quien ha... ¿Quién ha pensado esto es para... No sé si es para felicitarlo o para matarle ¡Nos Chamber de Salud! Ok, madre mía No sé qué es eso verde de ahí arriba Esto de aquí No sé qué es Vale, he pillado la idea pero me he liado Por favor, dime que esto ya se acaba Me he matado por poco Bien, ahora sí Bien, 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 bien ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pua! ¡Hitotori! Esto tiene que estar ya cerca de acabar, ¿no? ¡Buenos de Dios! ¡Buenos de Dios! ¡Qué pesado! Es que no os voy a visitar. Se tengo a 19. Yo necesito una más. Para tener el cuarto de ataque. Es que me parece muy triste. ¡Buenos de Dios! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Venga, dame ese cuarto de ataque Ese cuarto de ataque De Zurzan, yo quiero hablar contigo Sí, quiero aumentar mi esfuerzo Solo 25 Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Sí señor Qué bueno La, 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 la Algún día esto se acabará Pero no sé cuándo No sé cuándo Se acabará Bueno chicos, si sabéis lo que me ha costado hacer lo que acabo de hacer ahora Está de intentos Vamos, ni os lo creeríais A qué exageración Madre de Dios A ver Bueno, os dais cuenta de la dificultad O sea, parece fácil Pero de fácil no tienen nada Dime que vas a hacer un punto para grabar Por Dios Y aquí qué hay que hacer Vale Y soltando hasta aquí Y soltando hasta aquí Por Dios Por Dios, no me lo creo Si sabéis el tiempo que me ha costado Pasarme la mierda O sea, os juro que no os lo creéis O sea, os juro que me ha costado ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dais 256 ¿Qué dais 207 ¿Qué dais 4 bien 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 venga 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 estoy harto ya de morir, harto de morir por el amor de dios di que se acaba esto ya esta siendo una verdadera pesadilla os lo digo una pesadilla luego editado va a quedar todo muy cortito pero osea eh igual tres o cuatro veces más que lo que vais a ver si por favor graba oh 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 a ver mira que bonita la piedra ah 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 bien entonces es que hay unos que se pasan echando leches y que son súper fáciles y todos son complicados pero además no poder, o sea es que no hay media es lo mismo que con la experiencia hay unos que son súper chungos y que no dan nada y otros súper fáciles y que dan chupo a cientos mil puntos de experiencia eso ha sido chugo, bananero pero total ¡buah! no lo creo ni yo ¿y aquí qué tengo que hacer? ¡buah! no me creo yo ni yo eso me creo me ha grabado ¡ooooh! ¡hey! ¡hey! Pero no ha hecho ni falta Está por aquí Tiene que llegar ya ¡Kala! ¡Por fin! ¡Sí, por fin! ¡Dios mío! ¿Qué era ahora? Para que no llegaba nunca ¡Qué pena no haber hecho un directo de esto! Hubierais visto lo que he sufrido Y ahora voy a terminar lo que empezó ¡Nos veremos sobre eso, pequeño hombre! Este mundo es imperfecto Y tenemos que volverlo Claro que puedo hacerlo sin ti Pero será mucho más rápido Si pudieras solo volver a casa ¿Ves? Estás bajo mi poder Una manera o otra ¡No! Te voy a destruir Y las cosas van a volver a lo que eran ¿Cómo eran? El mundo ¿Crees que no he visto lo que has hecho? Unlecha un océano de selva Y destruyó el ego De una hermana amable Y la hermana de su pueblo Y la dejó una ciudad Y la dejó toda la ciudad Y la dejó toda la ciudad ¡Estaba ayudando a la gente! ¡No! ¡Te voy a destruirlo Y la hermana de su pueblo Y la dejó toda la ciudad ¡Todo el mundo! ¡No! 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 ¿Por qué ha hecho? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso eres poder real! ¡Eso eres el peor! ¡Asra! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Eso es tu verdadera naturaleza! ¡Ajna! ¡No te dices a tu angustia! ¡Ajna! 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 ¡Qué guapo! ¡Ajna! ¡Qué guapo! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asuna! ¡Asuna! ¡Ajna! ¡Ajna! ¡Asuna! ¡Tiene que parar! ¡No se va a parar! ¡No se va a parar! ¡No se sabe que estamos aquí! ¡Pero puedo pararla! ¡Ajna! ¡Me siento! ¡Por esto y por todo lo demás! ¡Esta se va a sacrificar! Espero que entendáis que no ha hablado por la tensión. No sé, porque me han matado ya muchas veces. Y estoy muy cansado. ¿Se ha sido una locura de plataformeo? Ya hay unas ganas terribles de acabar. Lo vamos a ir dejando después de esta cinemática. Que vamos a disfrutar de ella. Y ya podéis apoyar con un buen like. No solo escrito, sino también clicando, que no os cuesta nada. Porque creo que el vídeo lo merece. O por lo menos el esfuerzo. Gracias de antemano, eso sí, siempre. Y suscribiros. ¡Shh! 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 Tengo que moverme. Yo pensaba que no había que hacer nada. ¿Por qué puedo salir de aquí? ¡Shh! 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 ¡Para! ¡Shh!, ¡SDAR, SDAR! ¡No, SDAR! Dar, estás asustando a mí. Alguien, me salga de aquí. Razmi, Tarani, papá, me ayuda. Alguien. Oye. Nunca me salió. Es Kanú, y es totalmente defensivo. Dar tried a decir. La Queen just wanted to protect her people from Kala. Y I ruined her one chance to do that. I never even asked what she was trying to do. I just saw a barrier and wanted to destroy it. O sea, estoy pasando por todos los portales de Chakra. Ahora los mayas son los otros. Ingeniería. The Teen Kru... Ty Kroon. Ty Kroon is still a city of sick people. Tarani couldn't have saved them all. But I could have helped her. I just wanted her with me. I was so selfish. ¿Qué es eso? ¿Es Kawa? ¿Es eso...? ¿Yo? ¡No puedo encontrar esta cosa! ¡Es demasiado grande! ¿La pesadilla? ¡Esto no es yo! ¡No puede ser! No. No puedo obtener esta coraje ahora. No puedo volver. Es cierto. No puedo beat you. Porque... tú eres yo, ¿no? Tú estás maravilloso porque estoy maravilloso. Tú estás miedo porque estoy miedo. Me siento desculpa. Perdón. He hecho errores. Pero hay personas que me cuentan. Las personas que me cuidan. Y... Tengo que cuidar de mí. Todo de mí. Pero puedo hacer mejor. Tengo que hacer mejor. Lo haré. ¡Gracias! Cinemática La Super Saiyan ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oh, you're awake. I'll get everyone. Razmi, you're alive. And I'm alive. Looks that way. Are you watching over me? No, I was watching you sleep. You sleep with your mouth open. Guess how many books? Razmi? Nah, it wasn't that many. Well, come in, everyone. Por favor. Hi, everyone. I'm so glad to see that you're all okay. And I know I have a lot of explaining to do. Rest for now. We'll talk later. Oh, but not everyone's here, are they? Bautzai, Kadira, Torani, Nuna, and... Dar. Well, Torani went back to Tai Krong City to try to help everyone. I thought she might. And Nuna went to visit her sisters in Kanu. Good, I'm glad. Kadira went back to the Iron Kingdom to find her lips. Right. She has no time to waste looking for a brother. Lips, I said. Bautzai is back at the port, probably tearing that poor bar apart. Oh, that sounds like Bautzai. But, Ginseng, why are you still here? You could have gone back to your parents. I had to make sure you were all right. I used those resurrection lilies we collected before. Oh, thank you. But how long was I asleep? It's been almost a week. We were so worried. That's even longer than last time. And Razmi was watching over you constantly. Yes, watching. Cerda. Thanks, Razmi. No, don't thank me. Just eat more bugs. How are you feeling now? I don't know. It's strange to say, but I guess I feel... stronger? While I was dreaming, I guess... I realized that giant thing I became... This is what I was saying. I knew you had it in you. But I also had to confront a lot of things. I made terrible mistakes. In Taikrang. In Kanu. And the Iron Kingdom. And especially on Sumeru. I don't know how to even begin to fix this. You did your best, Ashna. No, it's okay. You don't have to try to make me feel better. You all trusted me. But I didn't trust all of you when you told me what I was doing was wrong. And now? Dar paid the price for that. Right? We believe so. And Lan is gone as well. Lan is gone? No. I'm so sorry. That was your home. But we understand. You didn't know what you were doing. The monks predicted this. They were able to get out in time and no lives were lost. Except Dar. Yeah. Dar. We talked about it while you were asleep and none of us blame you. We know you couldn't help it. Kala had you under her control. But still, it's terrible. I didn't want him to die like that. He was changing. He died a warrior. It's strange. I wasn't in control of myself. But I feel like losing control helped me to find myself. Or something. I think Dar realized that. That's why he did what he did. Dar. Of all people, I never thought he'd be the one to sacrifice himself. Now I have to live with what I've done. We all do. We're in this together. Thanks, Zebe. Is there any news about Kala? She is still alive, we know that much. And her power seems to be growing. Then we still have to defeat her. But first, I have to go fix everything I messed up. We have time. I can feel it. I am... A part of her, after all. I knew it from the start. But will you help me? Of course. Absolutely! We're here for you! I don't know. This whole Kala thing seems pretty interesting. Razmi! Okay, 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 I'll help you, jeez. It's a lot easier to talk to you when you're asleep. Thanks, everyone. This time we'll really set things right. Okay, okay, okay. Okay, well, first we'll find a place of hiding. What's there here? Ashwat. This is our village. So this is what's left of Ashwat. Even with everything that's happened here, it's still good to be home. But how did we get back? Angwu brought us back with the Chakra Gate. That old woman is formidable. Oh, that's high praise from you, Zebe. I honor strength. Let it never be said otherwise. Well, now that we're here, I want to see who's still around. And visit Dad. Well, guys, well, this is the game of today. I hope you liked it. It's been a lot of emotions, intense, intense. Plataformeo, pesado, cansado, but at the same time, brillante. And very fun in certain phases. Un combate intensísimo contra Chakra, también. Hemos descubierto más sobre nosotros. Hemos descubierto un nuevo poder. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Y lo apoyéis con un buen like. Si no lo estáis, también os animo a que suscribáis. Muchas gracias a todos. Como siempre, ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente paso... Lo digo mal, eh. Nos vemos en el siguiente episodio y la venganza de Agna. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.